Tu gracia nos ha llamado hoy Has pagado cada deuda de mi error Del pecado Él me rescató Con su sangre Él me liberó Files se aclamarán Naciones cantarán El mundo al fin verá El nombre de Jesús vivo está Vivo está Te rota la muerte en la cruz Y ahora hay vida en ti Jesús Con su mano Él resucitó Coronar con gloria y poder Celebramos Él viene otra vez Files se aclamarán Naciones cantarán El mundo al fin verá El nombre de Jesús vivo está Vivo está Files se aclamarán Naciones cantarán El mundo al fin verá El nombre de Jesús vivo está Vivo está Por tu gran amor Por tu gran amor Te cantamos Santo Santo Por tu gracia Dios Te cantamos Santo Santo Por tu salvación Te cantamos Te cantamos Santo Por tu redención Te cantamos Santo 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 Por tu gran bondad Te cantamos Santo Santo Por tu gran bondad Porque vivo estás Te cantamos Te cantamos Te cantamos aclamarán Naciones cantarán El mundo al fin verá El nombre de Jesús vivo está Vivo está Vivo está Tu iglesia aclamarán Naciones cantarán El mundo al fin verá El mundo al fin verá El nombre de Jesús vivo está Vivo está Vivo está En son Hijo Con Vivo está Vivo está Líder Vivo está Vivo está